Marilea Reynosa, miembro de la sociedad civil, dio a conocer que preocupa el nivel de inseguridad en la nación y que los derechos no se están respetando. Prueba de ello es la situación que se vive en Masaya. Nicaragua tiene serios problemas ahorita, bueno desde el 2018, en relación a la violación de los derechos humanos. Se ha constatado que en esta semana, principalmente el día de ayer, el territorio de Masaya se encuentra en una ciudad sitiada, completamente militarizada por policías vestidos de civil y policías vestidos con el uniforme de la institución. Eso nos demuestra el nivel de violación que existe en los ciudadanos en el departamento de Masaya y a nivel nacional. No puede haber una república democrática con ese nivel de asedio, con ese nivel de violencia a los derechos humanos, con ese nivel de persecución, con ese nivel de odio, diríamos nosotros los ciudadanos, en el cual nosotros los nicaragüenses no nos podemos expresar libremente ni en la calle. No tenemos libertad de poder expresar nuestro culto religioso en cualquiera de las iglesias, ya sean católicas, ya sean protestantes, ya sean cristianas, o sea, no tenemos libertad ciudadana para decir al pueblo lo que yo estoy pensando. Reynosa afirma que no se puede quitar esas libertades de pensamiento y de actuar. Cuando yo siento que mi derecho humano está siendo violentado, no podemos, Nicaragua no puede seguir en esta circunstancia en que nos encontramos actualmente. Yo realmente, como ciudadana de Nicaragua, como movimiento social, yo hago un llamado a las autoridades, a los representantes de la república, de que realmente reflexionen de que Nicaragua no puede seguir en este problema social, en este problema de derechos humanos, porque realmente Nicaragua está cayendo al vacío. Noticias 12, Darlene Tellez.